¡Hola Pistis! Hoy es martes 23 de enero de 2018 y hazle caso a tus corazonadas y dedica más tiempo a tus seres queridos, a la persona que te inspira en la vida. El amor y la amistad deben ser cultivados y si descuidas tu relación, puedes debilitarla o perderla. Este martes está muy bien auspiciado para ti. Es el tiempo de los hijos, los noviazgos, las bodas y los compromisos de todo tipo. Vas a reunirte con esa persona que hace tiempo que no ves y que ha estado ausente de tu lado. Las reconciliaciones están a la orden del día. Espera lo mejor, deja a un lado las preocupaciones inútiles y prepárate a disfrutar tu relación que se está gestando ahora. Vamos ahora con el amor, la salud y el trabajo en tu día de hoy. En la salud, tus atenciones a los aspectos básicos de tu alimentación y actividad física rinden frutos y si te mantienes en este ritmo, lograrás conservar tu salud y mantener un nivel alto y elevado de energía. En el trabajo, este martes y lo que resta de la semana, deberás revisar cuidadosamente todo lo que llegue a tus manos, puesto que hay algunas personas irresponsables a tu lado que podrían hacer algo para salir del paso y hacerlo mal. Lamentablemente vas a tener que estar supervisando todo lo que pase por ti. No te confíes hoy. Y ahora, en el amor, durante este ciclo astral estarás intuyendo el inicio o el fin de una relación, algo que estalla a las puertas. Y será mejor así, porque cuando algo no funciona como debe, lo mejor es que cada cual vaya por su lado y emprendáis nuevos derroteros. Si no es tu caso y te sientes bien con tu pareja o con la persona especial que estás conociendo, entonces disfrútalo y vívelo intensamente. La predicción para hoy es que estés en el punto en el que estés, mejorarás, tanto para dejar a esa persona negativa como para potenciar la persona positiva que estés conociendo. Hasta mañana, Piscis. Disfruta de tu día.